saludos master bienvenidos al world studio tours episodio número 2 que hacemos en los world studio tours vamos por todo el mundo viendo los mejores studio tours tengas un estudio pequeño tengas un estudio mediano tengas un estudio grande mándalo acá a este correo one arroba master one music punto com cuéntame tu música cuéntame de tu estudio para qué sirve esto para conocer todos los estudios que hay en el mundo para saber más de tu música para que todos nos demos a conocer mucho más en la comunidad y nos sirve de un feedback muy grande voy a estar viendo lo que más me gusta el estudio y también las cosas que se pueden mejorar como una opinión o también cosas que puedes mejorar de acústica de equipos según lo que hagas para poder seguir creciendo así que comencemos de una vez bienvenido master a esta comunidad acá estamos comprometidos en este canal acompañarte y aguarte en tu carrera como productor artista o ingeniero desde lo más básico arreglos acordes música grabación mezcla y máster si es tu primera vez acá suscríbete y si quieres estar en un próximo estudio tour manda tus fotos tu vídeo tu música acerca de lo que haces acá este correo one arroba master one music punto com es muy importante porque quizá estés trabajando en una canción tengas una buena idea y alguien vea este vídeo y diga hey esta persona vive al lado mío o escribile para ir a trabajar recuerda que el mundo es de conexiones your network is your network comencemos de una vez el primer estudio tour que tenemos es del master davy lópez que me dice hola master aquí desde perú saludos a la bella perú me llamo davy lópez la voz music soy productor musical inclinado para el rock metal punk pero ya volviendo más versátil para todo tipo de género aquí te dejo unas fotos de lo que es mi estudio buenísimo master sabes que me encanta siempre ver diferente música de todo es bueno y la música que te guste sé feliz haciéndola vamos a ver qué tienes por acá bien master me gusta lo que veo me gusta lo que veo veo un compromiso musical bacano vamos a ir entendiendo qué más lo que tienes hay unos paneles instrumentos un compu dos compus monitores en stand bien acá creo que es un amplificador de guitarra debajo una interfase audient muy bien acá es otra interfase creo y un controlador acá bien veo que tienes no es un lugar para grabar voces esto parece como un cuarto separado por el vídeo creería pero tienes los monitores creo que son unos maki acá hay una focus radio nadie tiene dos interfaces no sé si las usas las dos conectadas o sólo usas la audient acá tienes un leeway creo que es una caja para el micrófono entonces asumo que tu micrófono de voz es el leeway en esa caja me gusta el setup master muy limpio me gusta lo que tienes me encanta cómo va la cosa me dijiste que haces punk rock brutal para adelante yo soy también rockero metalero me encanta todos estos géneros que podemos ver de acá cosas que podemos mejorar sencillamente considera poner un tapetico te va ayudar mucho en la acústica un tapete y una nube en el techo sabes que siempre me preocupo mucho por la acústica veo que los monitores no son muy grandes y eso es algo que te aplaudo mucha gente piensa que entre más grandes mejor estoy seguro que esos monitores pueden ser de 3 4 pulgadas y para el espacio que tienes les vas a sacar el provecho si quieres más bajos después agregas un sub o algo pero es mejor tener menos y que te suenen buena calidad a tener unos monitores muy grandes que vas a escuchar en verdad es pura mentira pues me gusta el setup que tienes master veo que tienes dos computadores no sé si usas uno y el otro lo tengas como para correos o lo que sea pero me gusta lo que veo master parece está como una cabina dedicada para voces como cables allá en verdad me gusta creo que acá también veo un tapete para el cantante cuando vaya a estar eso te lo aplaudo para el piso muchas veces esas vibraciones se nos pasan entonces me gusta tu estudio master alante y quiero escuchar tu música déjame en los comentarios tu música como o la música de artistas que habrás producido por favor déjame escucharla porque esto pinta bien tienes buenos equipos master a seguir nutriendo esa información acá en la cabeza para cada vez subir más el nivel musical adelante master dios te bendiga seguimos con el master esco beats saludos master te comparto las fotos de mi home studio llamado sol mic music que brutal nombre master me ubico en la ciudad de bogotá donde nací yo actualmente me desempeño como productor beat maker y estoy empezando en el mundo de la mezcla de rap principalmente me gustaría recibir tu feedback de ableton protools y estudio one felicidades mi hermano muy bien así siguen complementando te buenas dos buenas herramientas interfaz apolo solo usb super entonces supongo que estamos en windows monitores yamaha h7 mpd acá mi dialesis 49 mesa por acústica que es una empresa muy buena con con esta q es una empresa muy buena y carpintero que también hace unos muebles increíbles acá en colombia entonces vemos que y qué bacano esto más termina tenemos acá la polo sol usb es la misma mía pero es para windows hs7 los monitores bacanos un poco brillantes pero es gusto personal ya vemos acá los paneles increíble calidad mega recomendado carpintero es como ir a la fija en colombia acá no lo que veo acá master paneles trampas debajo una nube estos shields estos escudos para las voces son muy prácticos porque digamos ahí no estás en una esquina no estás en un lugar para grabar micrófonos que uno diga ok está apropiado pero te sirven mucho algo que podríamos hacer sencillo que te puede complementar esto es pasar esta base cita que está acá chin 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 la pasas acá para que graves también con la protección de la cortina que te va a ayudar un poco pero por lo que vemos estamos bien acá un switcher que estos switches son muy importantes para apagar o prenderos tus equipos algo que tener en cuenta con estos switches es yo los había usado antes para conectar mis monitores y no estar parándome para apagar y prender los monitores detrás pero te pueden meter un poco de ruido porque no son especializados para el audio entonces si lo vas a hacer conecta este switcher antes algo que te pueda tratar mejor la corriente como un forman un acondicionador porque si no puede que hay una variación de ruido y la variación de calidad del audio mínima pero existente estos mouse son reconocidos a mí no me gustan y me peleo muchas veces con ingenieros porque les gustan eso es de gustos pero son increíbles y no hay que negar que es un estándar en la industria estos mouse muy bien monitor me gusta lo que veo más me gusta acá tienes unas espumas acá no hay unas trampas debajo que podrían ponerse podrían para complementar me gusta mucho todo lo que estoy viendo en tu setup dios te bendiga este es genial es de los mejores controladores para baterías el drone pad es acá y la tiene clarita con ese sonido desde hace años entonces felicidad master adelante con tu música dios te bendiga tu bello setup me gusta lo que estás haciendo considera quizá pasar la voz de micrófono al otro lado y pasar tu controlador al otro lado para cuando vayas a grabar voces la cortina te puede ayudar un poquito más adelante master éxitos y bendiciones vamos ahora con el master jaime vasco hola master one este es mi estudio ubicado en la ciudadita wii antioquia hay que ver yo que veo en un canad de bandeja país equipos tengo una hackintosh ya que trabajo en logic focus right liquid 56 console controladora la focus right 2802 muy buena controlador midi y adam es siete veces buenos monitores produzco géneros urbanos como afro beat hip hop reggaeton que brutal brutal primera impresión me encanta la lo que llaman la vibe como la energía que sientes acá en este lugar comices el lugar tan bacana no es sólo las luces y los paneles y acá las trampas debajo que se envían es este bombillito que te ayuda a una buena iluminación en contraste del azul de todo algo muy importante que muchos productores hoy en día no tienen cuenta y es no es los equipos están bien como te sientes en el lugar es como cuando alguien a una oficina de otro trabajo se sienta en su oficina quiere su espacio acá no quiere poner una matica esto es lo mismo para los productores felicidades parcero estás pensando en tu ambiente en tu espacio mira tienes un mensaje acá críticos manejes estudio como sea estás pensando en ti en sentirte como en sentirte bien y eso va a ser que trabajes mejor me encanta el setup usas logic me gusta también los colores son muy importantes para uno mantenerse organizado y ver qué son las cosas acá vemos un plugin de waves los monitores bacano que los tienes en stands y los tienes desacoplados con espumas y los tienes con trampas debajo esa es la onda esta controladora es bacana acá tienes un micrófono creo que akg este controlador está genial master felicidades este relojito aparte está genial dios bendiga tu espacio está un espacio brutal donde sé que saldrá y seguirá saliendo muy buena música de calidad espero si paso para medellín pasar por allá y hacer un estudio tour real esto que está muy bello master dios te bendiga adelante que se ve brutal sigue siendo esa música y mándala por favor acá para escuchar lo que estás haciendo vamos ahora con lucía de anta soy lucía musicóloga y canta autora este es mi home studio este año poco a poco iré cambiando las espumas por paneles acústicos tengo un micrófono a válvulas road k2 pero no se ven las fotos no hay lío lucía vamos a verlo me acuerdo que tú me habías escrito desde españa en un correo anterior entonces brutal brutal vamos a ver mil gracias y qué bacano setup me gusta mucho esto me gustan este es uno de mis colores favoritos si no lo habrán notado este azul es algo que me encanta tienes un bajo una guitarra acá guitarra guitarra no es esta guitarra también los stickers mira qué bonito es mis primeras trampas debajo eran espumas de esquinas que yo también puse y arriba en el techo hizo lo mismo tal cual bien 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 me gusta eso estos monitores me encantan de los monitores budget focal alfa evo creo que por el tamaño estos son los 50 y complementas muy bien con estos audífonos abiertos los verdaderamente de 900 990 creo que son estos ya tienes un controlador tienes una interfase audien tienes un mac mini con esta cantidad de puertos te felicito lucía como me dijiste sé que es este año cambiarás para paneles que te van a ayudar un poco mejor y esto ayuda mucho estos paneles a que el cuarto sea seco y si lo que más hacemos nosotros es grabar cosas acá veo que tienes diferentes instrumentos muchos de esos los puedes conectar por línea pero cuando vas a grabar voces que me dijiste que tienes un micrófono road es importante que tengamos la captura lo más limpia nada de ruido externo nada de ruido incluso desde la casa y eso va a ayudar que después la puedas procesar mucho mejor entonces felicidades lucía me gusta el setup que veo por favor déjame escuchar la música que haces te deseo lo mejor mil bendiciones y éxitos para tu estudio que veo que va por muy buen camino y ansioso de escuchar tu música lo que estás produciendo para ti o para otros artistas desde acá un abrazo y el último setup que tenemos hoy es el de tony gómez que tal master saludos desde arequipa perú aquí te envío algunas fotos del proyecto de home studio que tengo en casa principalmente me dedico a hacer música instrumental de momento pero me estoy enfocando en la producción musical soy músico hago algo de mezcla mastering aunque creo que me hace falta algo de experiencia este es mi santuario y cuando no estoy produciendo ni mezclando y masterizando paso unas buenas horas escuchando música esa es la onda saludos a ver que me puede comentar sobre mi espacio de trabajo gracias master tony vamos a ver vemos acá que tienes unas espumas unos equipos pueden ser guitarras pueden ser bajos brutal brutal este es el setup principal brutal master aparte baterista como yo eso es acá tienes unos eris creo que son los e44 e66 studio one doble pantalla un monitor el mouse tienes varios audífonos creo que son audio técnica me encanta esta batería lesis la he probado varias veces y suena muy chévere la puedes conectar para audio para grabar o también para mí y las opciones cuando tienes una batería midi dentro del mundo hoy en día con la cantidad de plugins de batería puedes hacer el sonido que en verdad he realizado producciones que el sonido me ha gustado más directamente el plugin de batería porque ya viene casi mezclado que muchas veces algunas grabaciones donde tengo que mezclar pero he hecho cosas de pop de rock de metal con productos y con plugins como el get good drums como el steven slade drums addictive drums easy drummer en verdad los meca recomiendo y ya teniendo esta ventaja una batería que tenga salida midi espectacular me gusta el set up que tienes master acá unos audífonos show unos audio técnica tu interfase creo que tu interfase es una berringer uvr 22c me encanta el setup que tienes master a mí le tienes unos in years y todos para tocar me encanta esto master vamos a ver un plano más abierta que podemos mejorar pienso que los monitores están bien pero si después un paso adicional que podemos hacer es sacar la mesa un poco hacia atrás y poner estos monitores en stands en bases separadas de la mesa yo he tenido estos monitores y personalmente me gusta más como suenan horizontales toca ver según tu acústica cómo te gustan y cómo suenan mejor entonces estos monitores poniéndolos en unas bases y sacándolos un poco de la pared te van a ayudar a que suenen quizá un poco mejor me gusta lo que hay algunas cosas de tratamiento acústico cada vez si mejoramos nuestro tratamiento acústico eso va a ayudar muchísimo por supuesto entre más le inviertas al tratamiento acústico mejor van a sonar tus monitores existentes entonces vas por buen camino me gusta el setup que tienes para producir mezclar masterizar adelante sin miedo aprendiendo invirtiendo en ti invirtiendo en conocimiento que a la larga eso es la mejor inversión porque vas a saber hacer mejor las cosas y por ende podrás ofrecer cada vez mejores servicios entonces para adelante master tony mil bendiciones en tu espacio mil éxitos en tu espacio sigue siendo esa buena música acá tienes un cajón que rico y con tanta cultura musical y tanta cultura deliciosa de comida que hay de perú deseo nada más que lo mejor en tu música tan pronto tengas música propia instrumental que ya haya sacado mándamela para escucharla estaré súper interesado en escucharla esos son los world studio tours que tenemos hoy master gracias a todos los que enviaron si hubo uno que faltó o alguien que no alcanzó a entrar este vídeo por favor síguenos mandando esto no va a llegar de episodio 1 hasta el 10 voy a seguir haciéndolo por meses por años entonces mándelos porque cada vez que voy recolectando ciertos números voy haciendo un nuevo episodio nos sirve mucho a todos me sirve a mí vemos diferentes espacios nos divertimos nos reímos aprendemos algo de cómo esté trabajando esa persona y es un espacio muy bueno para darnos a conocer todos más en comunidad si tienes alguna pregunta alguna duda algo que viste acá del equipo e incluso todos los productores y artistas que salieron acá también te podrán escribir acerca de sus serapos nos vemos en el siguiente vídeo máster como siempre máster 1 te dice saludo musical dios te bendiga y y Gracias por ver el video.